Lorena Navarro Porras, vecina de Buenos Aires de Punta Arenas, es una corredora frecuente en las competencias en la zona sur y otras partes del país. Atletas como ella durante estos días tienen que ingeniárselas para mantenerse activa, debido a que no se pueden estar llevando a cabo las competencias. Actualmente, digamos, los entrenamientos los hemos tenido que reducir por lo de este virus que se está presentando. Actualmente entreno de dos a tres veces a la semana. Los demás días realizo entrenamientos de fortalecimiento, tales como sentadillas, lagartijas y abdominales. Entonces, desplante, plancha, para mantenernos activos y un poco bien físicamente y mentalmente. Confío en Dios que pronto este virus pase y podamos regresar todos a correr como lo hacíamos, por salud y también para competir. Así se mantiene esta corredora.